San Martín aseguran que la institución les debe plata, pero no ha podido cobrarla, ni siquiera mediante embargo. Descubrieron que la entidad no tiene ningún bien a su nombre, hay 536 demandas laborales contra la institución. Clara Cardona es quizás la mujer que lleva más tiempo esperando el pago de sus prestaciones por parte de la Universidad San Martín. Ocho años cumplen los procesos legales contra la Fundación. Ya falló el juez en primera instancia, falló el tribunal, falló la Corte Suprema y ninguna de estas instancias han sido razón suficiente para que me pare. La angustia de esta situación no paró ahí. Dice que a su correo electrónico empezaron a llegar mensajes a los que su vida corría peligro. Una vez que fue notificada la universidad sobre el proceso que yo había iniciado, me empezaron a llegar unas amenazas de muerte que si yo no renunciaba le hacían algo a mí o a mi familia. A pesar de esto, Claudia continuó en su cargo y el proceso de las amenazas es investigado por la Fiscalía. Me presenté en ese momento, era el general Maza Márquez, el representante legal. Él me dijo que las amenazas de muerte eran normales en este país y que lo que sí estaba mal era que yo estuviera demandando, cuando es algo a lo cual yo tengo derecho. Noticias de RCN buscó respuesta por parte del Centro Educativo. Caramba. Somos personas cristalinas, transparentes. Sin embargo, este no sería el único caso. Estoy llevando 15 procesos ejecutivos contra la Universidad San Martín. Varios de estos procesos autorizaron embargar a la universidad, pero los demandantes se llevaron una sorpresa. La universidad tiene todos los días que las personas tienen un fondo a la cual los estudiantes están pasando o están consignando las matrículas. Cualquier persona que quiera iniciar un proceso laboral o que haya iniciado o que tenga una sentencia en firme, con reconocimiento de las creencias laborales a su favor, pues definitivamente le tocará esa sentencia y marcarla, porque definitivamente los dineros a los que tiene derecho, pues nunca los va a poder recuperar. La institución ha creado un patrimonio autónomo y todos podemos crear un patrimonio autónomo. Lo crea el Estado, lo crean las empresas privadas. Inembarcable, por supuesto. Por supuesto que sí. Nosotros creamos un fondo FED en 1999. Por su parte, el Ministerio de Educación adelante investigaciones administrativas con el fin de evaluar la incidencia de esta situación en la adecuada prestación del servicio educativo. En este momento hay en curso tres investigaciones administrativas. Una de ellas ordena formular cargos a la institución por el entorpecimiento de las funciones de inspección y vigilancia. Se formularon cargos a los miembros de su máximo órgano de dirección. Por no evitar la correcta aplicación de los recursos y la debida aplicación y conservación de las rentas de la institución. Actualmente existen más de 536 demandas laborales contra la institución y estos empleados continúan esperando el pago de sus aportes.